El presupuesto en general lo votea a favor. Como todos los bloques, le hemos dado un aval a la Intendencia, ya que ha presentado un nuevo formato de presupuesto por programas, un cambio radical en la forma de presentar un presupuesto y de manejar una administración. Pero nosotros, desde el bloque del Frente Cívico, creemos que el régimen de contratación tenía que tener unos límites más acotados. El régimen de contratación tiene tres tipos de contrataciones, que es la compra directa, el concurso de precio y la licitación. Y creíamos que los números que ha presentado el Ejecutivo eran muy elevados, digamos 130.000 pesos para una compra directa o una contratación directa, lo veíamos elevado. Nosotros propusimos un número más bajo, que lo consideramos que eso nos permitía al tener ese número más bajo, abrir el juego al comercio en general. Evitamos la discrecionalidad del Ejecutivo y se abre la regla de juego para todo el comercio en general de Marcos Juárez o fuera de Marcos Juárez. Esa era nuestra idea principal, esa fue nuestra disidencia en el presupuesto. Siempre está el tema de los empleados. Algunos hablan de 800, otros de 900, otros de 1.000, el oficialismo tiene su número, contrataciones, no contrataciones, subcontrataciones. ¿Esto también tuvo un marco de discusión en el Consejo? Sí, tuvo un marco de discusión, siempre es un número que es difícil. Un chiste que me comentó un vecino, decía, bueno, ahora la fórmula Coca-Cola está en un museo, ya se sabe la fórmula Coca-Cola, pero no se saben los empleados municipales que tiene Marcos Juárez. Pero bueno, es un término que nunca se sabe, se desupone, hay distintos regímenes de contratación. Bueno, una de las propuestas que nosotros planteamos es que cada programa tenga sus empleados, así sabemos quién está trabajando y en qué lado. Hoy sabemos la cantidad que hay en planta permanente, contratos, pero no sabemos los que están tercerizados a través de ramillete, acción social, es un número que no se sabe. Seguimos en una nebulosa. Lo proponemos desde nuestro bloque, que en el próximo presupuesto se incorpore por cada programa quién son los empleados. En otros municipios eso existe, digamos, en otras municipalidades que se usa presupuesto por programa, dice quién es el jefe del programa, cuánto tiene, qué objetivo y cuántos empleados tiene, y en qué forma de contratación tiene. Planta permanente, contrato administrativo, honorarios especiales por contrataciones. Cada uno tiene lo suyo. Pero bueno, el número de los empleados municipales, el total, yo no lo sé. Ustedes dicen, estamos de acuerdo en cuánto va a gastar, si no, en cómo lo va a gastar. Sí, nosotros le tenemos que dar una bala al Ejecutivo, que él tiene un programa de gobierno. Nosotros no podemos decirle, gástenlo de tal forma, le podemos decir, le recomendamos, vemos estas pautas, hemos visto que ha desaparecido un tema de que en otras, se quedaba mucho más la nebulosa. Ahora nosotros ya tenemos presupuestos hasta de un programa específico, pequeño, que tiene un presupuesto de 5.000 pesos en todo el año, pero está diagramado perfectamente. Podemos diferenciar, qué sé yo, yo puedo discutir que veía que Salud tiene gasto de limpieza, cafetería, por, creo que era algo de 500.000 pesos, no quiero decir número, y tenía 5.000 pesos para compra de bienes de capital. Para equipamiento iba a gastar el 10% de lo que gastaba en limpieza y cafetería. Eso es lo que figura en el presupuesto, eso lo puedo discutir, pero el programa en sí, qué va a decidir gastar el Ejecutivo, es una cuestión que la gente lo votó y uno tiene que aceptarlo.